Con el propósito de impulsar entre la población el uso cotidiano de piezas de barro, artesanos de Bochazní en Cadereyta producen nuevas opciones que involucran a los diseños tradicionales con los gustos actuales. Entre otros, elaboran vistosos jarros de pulque y tarros para micheladas. Angélica González Luna y Damián Trejo Reséndiz, alfareros de Bocharte, heredaron este oficio que realizaban sus antepasados hace más de 100 años. Sin embargo, hoy en día, además de las piezas tradicionales, también han implementado modelos acordes a las necesidades actuales. Esto siempre se ha trabajado aquí, los carros, los platos, las cazuelas, todo. Pero nosotros, después de lo que venimos haciendo de nuestra artesanía decorativa de barro, hemos decidido rescatar este tipo de piezas, dándoles este toque diferente para ofrecer al turismo. Para Noticias RTQ, Heidi Wagner.